Tenemos de su interés en desarrollar la zona sur sureste del país. Entre Guerrero y Oaxaca está la Costa Chica, donde estamos los pueblos afros y estamos con muchos hermanos indígenas. ¿Habrá algún proyecto que respete el medio ambiente, las formas, la vida, tradición y costumbres de nosotros los que ahí radicamos, que pueda detonar el desarrollo económico con el potencial que tenemos? Todo lo que es la Costa Chica de Oaxaca y Guerrero, de Pinotepa a Ometepec, y es donde habita la población afromexicana.